La España vacía La España vacía es un ensayo literario muy personal en el que intento esbozar una visión del país desde una perspectiva una visión de mi país, desde una perspectiva desde la que tradicionalmente no se le suele mirar y es contemplando la singularidad que tiene, la singularidad demográfica y es el hecho de que la España vacía es esa España interior que todos conocemos que sería la España mesetaria, más Aragón, más Extremadura, parte de Andalucía Esa España absolutamente despoblada, que tiene unas densidades de población bajísimas en algunos sitios incluso por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado cuando en Madrid está por encima de 5.000 por ejemplo que se vació y que tiene un gran contraste con la España urbana que tiene la población concentrada en Madrid, en la costa, muy desigualmente distribuido Esto es algo raro, algo raro dentro de los países europeos del entorno Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, están muy densamente poblados es muy difícil encontrar muchos kilómetros de despoblado y tiene muchos pueblos y muy seguidos y en España puedes viajar durante kilómetros sin encontrarte nada más que campo A mí esto siempre me ha llamado la atención, esta peculiaridad esto que nos distancia un poquito del estándar europeo y partiendo de esa base, partiendo de esa singularidad he intentado explorar si eso tiene un reflejo cultural tiene un reflejo cultural y nos explica de alguna forma cómo somos, cómo vivimos y si tiene alguna peculiaridad cultural más o podemos explicar el país desde esa perspectiva Así que me propuse plantearme esa pregunta y para resolverla pues he viajado muchos kilómetros he leído toda la tradición y toda la tradición literaria y ensayística que se ha volcado en meditar sobre el país antes que yo bien conocida la tradición 98ista y anterior y posterior también y he intentado dialogar con ella, he intentado dialogar con los mitos de esa España rural y cómo se enfrenta, cómo hemos visto desde la España urbana hemos visto esa España rural y creo que he contado una historia de miedo al otro de heterofobia, de desprecio he descubierto, creo que muchísimas cosas he descubierto una parte inédita de mi país y me parece que, no sé si lo he entendido bien no sé si he entendido, he acabado entendiendo el país pero sí que se me han abierto unas perspectivas muy interesantes y muy sugestivas sobre todo a la hora de valorar cómo esa España vacía esa España que ya no existe que está en los pueblos abandonados que está en los pueblos casi perdidos de la meseta y de Aragón persiste sin embargo en la conciencia de millones de españoles que son hijos del éxodo rural hijos y nietos que descienden de la gente que salió de esa España vacía para llenar las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla y en esas casas, en los salones en la intimidad, en el legado familiar de esta gente persiste un mito original una reconstrucción del pasado y una continua apelación a unos orígenes de un lugar que ya está devastado y que es desértico y creo que esa conciencia es muy poderosa es una corriente muy poderosa que no ha tenido mucha atención y que sirve un poco para mirar nuestro país desde una perspectiva muy distinta y muy reveladora a mí eso es básicamente lo que he pretendido hacer con mi libro La España vacía viaje por un país que nunca fue editado ahora mismo en Turner Libros fenomenal 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 vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!